Miren ese chupeto va cerrado Este es el gusto Movimientos rápidos Los vas a cerrar, no sé porque se van todos de repente ¿Verdad? ¿Qué? ¿Estás tomando un video? Esco Kéndra que no se puede ver Esto es un video ¿Cuál es el video? ¿Qué es el video? ¿Puedo ver? ¿En qué? ¿Puedo ver? 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 Gracias por ver el video.